En el marco de la Semana Social, Cultural y Deportiva del Día del Albañil, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción organiza el Octagonal de Fútbol, en el que participarán diferentes dependencias del gobierno estatal y federal. Este torneo tendrá como sede el campo de la Unidad Deportiva del Instituto Tecnológico de Oaxaca, y las actividades arrancarán el miércoles 4 de mayo en punto de las 8 de la mañana. De esto nos habla Francisco Carreño Santiago, tesorero de la CEMIC. El día 4 iniciamos con 4 equipos que van a eliminarse, estos 4 equipos son Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el YOSIFET, también está el Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, y posteriormente estaría Secretaría de Comunicaciones y Transportes, CAO, CINFRA y Salud. Son los otros 4 más. La final de este Octagonal de Fútbol está programada para el sábado 7 de mayo a partir de las 8 de la mañana, para culminar con el evento alrededor del mediodía. Se jugará la final con los 4 finalistas, y por el primero, segundo y tercer lugar, estos recibirán un trofeo por parte de nuestra Cámara, al igual que recibirán un balón que se les va a obsequiar. Y pues, posteriormente tendremos una pequeña comidita ahí con ellos, para poder compartir los dos equipos. Porque se trata esto de conjuntarnos, de brindarles a las dependencias de gobierno, ya que con ellos trabajamos. Estas dependencias, tanto federales como estatales, siempre las tenemos presentes en nuestros eventos, también culturales y deportivos. No nada más la Cámara es obra, sino también es deporte, también es socializar, también es en el ambiente cultural, que es a donde estamos desarrollándolo más. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MDM Deportes, Pablo Vázquez.